¡Gracias! 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 Les cuento a que mañana en el contexto de la semana de concientización para la promoción de los derechos de la persona del síndrome de edad vamos a estar lanzando la muestra revelados para conocer a la persona más allá del síndrome de edad la inauguración va a ser a las 11 de la mañana va a estar entre los 20 y los 27 de marzo en Plaza San Martín en el precedente muy distinto de la historia de la madre los invito a todos a que se acerquen y antes de presentar el tercer panel les quiero agradecer muchísimo a una familia que se viene especialmente desde Rica, Perú para acompañarnos durante esta semana y que de alguna manera también manifiesta la importancia que tiene para muchas familias la accesibilidad a la vida espiritual para ellas el tercer panel tiene que ver con buenas prácticas y voy a invitar entonces a la profesora Lea Weiner a la licenciada Beatriz Plotkin a Javier Latorre que se acerquen y al padre también Juan Torrella mientras ellos se acercan les cuento que Lea Weiner es profesora y fundadora de la escuela comunitaria de Arlene Farm y es miembro del grupo artículo 24 por la educación inclusiva espacios que comparte con 650 organizaciones Beatriz Plotkin es licenciada es directora hoy es directora hoy de la escuela Arlene Farm Javier Latorre es catequista en el Instituto Antonio Provo realiza la página web sordoscatolicos.org está casado con Mirta la profesora de sordos que nos atampan y le agradecemos mucho y tiene una hija Sofía de 15 años y un hijo Matías de 5 años y acá cerquita lo tengo al padre Juan Torrella que es el actual rector del Consudec es licenciado en Administración de Empresas en UBA, es miembro de la Academia Nacional de Educación fue Vicario Episcopal de Educación durante 20 años y también fue director del Departamento de Escuelas Parroquiales durante, perdón, 20 años en el encargo anterior fue durante 15 los dejo con ellos les pido por favor al padre Juan Torrella que empiece y vamos en este orden muy buenos días agradezco esta grata invitación de todas las autoridades comenzaron las clases como era habitual los chicos del jardín antes de entrar a la sala le cantaban a Jesús le saludaban la bandera y hacían un trencito ese era un momento muy pero muy especial particularmente en el inicio en el que la tan conocida adaptación se presenta como todo un desafío allí entre los chicos estaba el único que atentamente observabas lo que los demás hacían así nos va contando el testimonio de la directora del colegio y sigue diciendo las familias también participaban de este momento y se mostraban muy ansiosas por todo lo que pudiera suceder pero tu mamá lo estaba aún más podrías adaptarte como los otros chicos te acostumbrarías a las pautas escolares podrías compartir con los demás cómo querías entender si casi no hablabas podrías estar bien sin mí y tantos otros interrogantes que se traslucían en la tensión de su cara uno de esos días cuando ya te sentías más confiado te escapaste de la fila con prisa te seguí algo nerviosa porque aún no te conocía demasiado te llamé y para mi asombro me diste la mano y señalaste una puerta te expliqué que por ahí no era la sala sino que estaba hacia el otro lado del patio pero que en ese momento no podíamos pasar por ahí porque estaba con llave pero fuiste tan insistente que te di el gusto para que te quedaras un poquito más tranquilo buscamos la llave y entramos al templo me llevaste hacia los primeros bancos te arrodillaste juntaste tus manitos y por un largo instante te quedaste mirando hacia el sagrario confieso que no podía dejar de mirarte y de preguntarme qué pensará qué sentirás qué entendés esto qué conexión tan especial que tenías con Jesús totalmente compenetrado nada te distraía tus ojos no se apartaban del altar al terminar hiciste la señal de la cruz me volviste a tomar de la mano y me llevaste hasta la imagen de la Virgen de Luján le tiraste un besito salimos y tuviste al resto del grupo que ya estaba en la sala a la salida cuando se lo comenté a tu mamá quien día a día esperaba expectante el parte diario me dijo que cuando pasaban por la puerta de alguna iglesia entraban a rezar y que como la escuela venían desde lejos y llegaban casi sobre la hora no podían hacerlo y vos te quedabas muy enojado todos los días al entrar a alguno de nosotros nos hacías dejar lo que estábamos haciendo y nos llevabas al templo a rezar no alcanzan las palabras para describir la expresión de tu rostro allí arrodillado frente al altar hasta aquí el testimonio de la directora yo quiero casi iniciar estas palabras luego de este testimonio diciendo que la integración de los chicos con síndrome de Down en el ámbito de la escuela ha sido una bendición para todos hablar hoy de espiritualidad nos permite acercarnos a la cuestión desde varias facetas una que tiene que ver con la dimensión religiosa otra que da cuenta de un clima que se podría caracterizar como espiritual el que estos niños y niñas han logrado generar y animar con su incorporación al mundo escolar respecto a la primera faceta no podría dejar de mencionar algunos aspectos que eran motivo de conversación habitual entre nosotros como educadores de la fe como ya lo mencionaba la directora en las palabras que recién citaba mostraban una gran naturalidad y facilidad a la hora de acercarse al mundo de los religiosos la oración en común al inicio de la jornada los tenía como partícipes necesarios compartiendo sus oraciones por su familia o por un compañerito al que veían triste capaces de hacer silencio y de concentrarse de manera breve pero intensa siempre entusiastas a la hora de representar escenas del evangelio donde aparecían Jesús y María todo en el marco de una metodología concreta y experiencial también era manifiesto en algunos el gusto por prepararse a recibir la Eucaristía con mucha piedad inocencia y afecto en muchas ocasiones también esa percepción de los estados de ánimo de los demás los movía a hacerse cercanos expresando su preocupación e interés y respecto a la segunda faceta quisiera resaltar que la inclusión en el sistema escolar común provocó el enriquecimiento de la propuesta escolar en general podríamos decir que ante la racionalidad postmoderna marcada por la tecnociencia que pugna por adentrarse de distintas maneras cada vez más en el modelo escolar ellos nos proponen una alternativa con lo que podríamos llamar la cultura del sentimiento con otros ritmos y con otros acentos podríamos decir que aportan también a todos los actores escolares una mirada ampliada de la riqueza del humano recuerdo la reticencia de algunos papás al inicio del ciclo lectivo cuando en su salita o en su clase se encontraban con la integración de algún chico con capacidades diferentes que al poco tiempo trocaba su desagrado en ternura movidos por el testimonio de sus hijos y compañeritos y situaciones semejantes encontrábamos en la sala de maestras entre aquellas que veían más las dificultades que las ventajas si se me permite hablar con claridad de lo que de lo que acontecía en aquellos primeros pasos dados en favor de la integración ha sido con el correr de los años claramente visto y así expresado su presencia reitero es una bendición para todos también representó un cambio en los tiempos y modos de encarar el proceso de enseñanza y aprendizaje la flexibilización de las propuestas pedagógicas benefició a otros niños y niñas que la escuela excluía en los hechos por no cambiar la mirada o por no animarse a acompañarlos con otros recursos y enfoques permitió entender de un modo más generoso lo que significa la heterogeneidad en las aulas y su valor educativo en sentido integral lo resumiría con una expresión que me brotó viendo una mamá en sus ocupaciones ordinarias para con su hija con síndrome de Down le decía así como educas y cuidas a Eugenia tendrías que hacerlo con todos tus hijos lo mismo le podríamos hacer a la mujer ¿no es cierto? su emocionalidad que se prodiga en ternura y a tensiones para con sus docentes y compañeritos transformó los climas del aula del patio y aún diría de la comunidad educativa en su conjunto despertó pues un nuevo modo de tratarse y trabajar vivos la intuición invitó requirió exigió facilitó también el equipo el trabajo en equipo multidisciplinario con profesionales tanto dentro de la escuela como con otros de fuera y obligó a mirar con y junto a otras disciplinas que tal vez no eran las habituales ni tenían parte dentro de la educación formal psicoterapia terapia ocupacional psicomotricidad y algunas que ustedes podrían agregar y que además la escuela no registraba que sus aportes podrían resultar benéficos para todos los chicos creo que a partir de la llegada de Lucía de Nico de María de Martín y de todos los nombres que se fueron integrando paulatinamente cada vez que integramos un alumno con síndrome de Down nos decían se nos hacía más patente que lo único lo diferente la singularidad que nos interpela se hacía presente entre nosotros y que nos exigía poner en acto otros recursos para enseñar y para acompañar el proceso de aprender la evidencia puede ser una oportunidad para cuestionarnos acerca de la práctica de nuestro discurso brindamos una educación personalizada personalista y personalizante hablamos de encuentros pedagógicos abrimos las puertas y nos transformamos en escuelas inclusivas y sin embargo en más de una ocasión desconocemos qué viven qué piensan qué sienten cómo aprenden cómo se proyectan nuestros alumnos enseñamos para la media esa palabra tan presente muchas veces en nuestras escuelas en el promedio es casi una expresión simbólica nos quejamos buscamos afuera la solución del problema en más de una ocasión no nos preguntamos acerca de nosotros mismos del para qué de nuestra tarea y seguimos en piloto automático desoyendo ese llamado a detenernos y atender al misterio y grandeza de cada ser y a la valía de nuestra misión tanto de educadores docentes como padres qué otros pasos tenemos que dar para estar a la altura de estos tiempos desafiantes para la educación creo que no debemos omitir plantearnos esta cuestión cuando la escuela en su conjunto sufre día a día el reclamo silencioso de tantos que la abandonan unos encuentran recién su lugar y otros lo pierden la sociedad debe poner prioridad absoluta en la educación de sus hijos la prueba fehaciente de lo que ella puede ofrecer está en estos niños de los que estamos terminando de hablar muchísimas gracias bueno buenos días a todos gracias a asdra con la invitación aunque ya con asdra me siento como en casa este bueno contarles yo vengo en realidad como por dos organizaciones soy fundadora y directora de la escuela Greenfern que es una escuela comunitaria que propone la educación inclusiva desde el principio desde su fundación este surge en el año 95 la fundamos con el rabino Berman en realidad surge como una respuesta de devolver construcción a la destrucción del atentado del área ese es el origen el proyecto está fundamentado en un en todo un cuerpo teórico y conceptual del principio que Sergio elaboró que tiene desde el principio fundamental desde el principio desde el concepto teórico la inclusión en uno de los pilares todos y aún más que la inclusión es lo que plantea la universidad todos van a tener un lugar en esta escuela esta es la idea no importa el tema intelectual si es por sobre o por debajo todos van a tener lugar dentro de esta escuela esta es la idea para nosotros fue todo un desafío empezamos haciendo reuniones nocturnas con los padres cuando tuvimos un crecimiento muy importante la escuela en sí misma desde el primer momento recibió chicos con discapacidad incorporados a la aula en la escuela común pero dentro de esto quiero decir dos cosas una terminar con la escuela de inferno contarles también que vengo por el artículo 24 yo soy parte del grupo artículo 24 es un grupo de 130 organizaciones al día de hoy que están ligadas a la discapacidad o a la tensión de la discapacidad pero lo que la en particular tiene que ver con el artículo 24 de la convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad donde el artículo 24 hace especial referencia a la a la educación al aula común para todos todos tienen lugar en el aula y tienen igualdad de derechos para utilizar el mismo aula sin discriminación en ese grupo que Azra también formó parte formamos parte luchamos a brazo partido por conseguir que el aula de verdad sea para todos pero ese va a ser un capítulo más al final quiero seguir con la escuela la escuela hemos trabajado desde el principio marco esto de que había un proyecto organizador ideológico antes del comienzo porque a mí me parece que es muy importante en cualquier labor educativa en general en cualquier labor pero en la educativa en particular me parece que es fundamental saber hacia dónde vamos cuál es el rumbo tienen que estar muy claros los principios ideológicos y me parece que todo el personal que trabaje en una organización de este tenor tiene que ser parte de la formación pedagógica y la formación humana de lo que son estos principios de ahí en más el cuento que nosotros hemos organizado desde el principio capacitaciones internas tanto para la gente de maestranza para la gente de la administración para la gente del transporte para la gente de seguridad donde trabajamos sobre qué esperamos nosotros de lo que es la inclusión educativa también dejamos claro esto en todas las entrevistas iniciales con los padres donde venía una familia nueva se aclaraba claramente que nosotros trabajábamos en esta línea y que lo podían tomar o dejar pero que esto no era una variable transformable esto era parte del patrimonio ideológico de la organización por supuesto que esto nos trajo también a veces problemas porque había gente que perdimos en el medio que lo perdimos todo el derecho tenían pero nosotros no acordamos hubo gente que también planteaba sin ser aún no puede significar un contagio para un compañero pavadas la verdad que pavadas pero de todo hubo tuvimos que ver de todas esas cosas también todas las miserias también estuvieron ahí en las autoritas iniciales por ahí contarles cómo la escuela se preparó en la totalidad la escuela se preparó físicamente por supuesto para recibir a todas las diferencias y la diversidad era posible la escuela se preparó capacitando a toda su gente docente no docente la escuela toma uno de los principios es que nosotros no tomamos al niño como de alumno sino la unidad mínima nuestra es la familia nosotros cuando recibimos recibimos una familia no un niño porque esto para todos crea con discapacidad o sin discapacidad nosotros creemos que la unidad familia todavía creemos en ella apostamos a pesar de la prioridad y todo eso pero apostamos a que realmente hay que trabajar sobre el mundo de familia y entendemos que es un ecosistema donde todos quedan atravesados y donde todos tienen y merecen ser recibidos ¿Qué otras cosas trabajamos cuando recibimos chicos con inclusión? nosotros creemos que todos tienen algo para dar y algo para recibir y con este concepto todos trabajamos en todas las aulas todos tenemos algo para aprender de otro y todos tenemos algo para enseñarle a otro o sea ¿completo? ninguno y en realidad discapaces somos todos lo que trabajamos es sobre la conciencia de cuál es nuestra dificultad en todo caso y cómo podemos ayudar al prójimo y al otro y de qué manera cuando recibimos un chico en particular con discapacidad lo que trabajamos es con el núcleo familiar mucho lo presentamos y lo incorporamos una de las cosas con las que nos hemos topado como muy difícil fue cuando los papás del niño discapaz sienten que vienen a que les digan que no y cuando los recibimos con los brazos abiertos no lo pueden creer y cuando ellos forman parte de una reunión de padres junto con todos los demás padres es ahí donde el grupo también ofrece ayuda y donde nosotros sentimos que educamos comunitariamente también en nuestra comunidad la comunidad educativa la comunidad escolar sergio en el que tenemos uso de razón puso en práctica una palabra que tenemos como grabada nosotros es la comunidad como sinónimo de común unidad y de verdad operamos de esa manera el grado es una comunidad el colegio es una comunidad la sociedad es una comunidad el barrio es una comunidad y trabajamos mucho sobre valores con eso cuando nosotros escuchamos el tema de la espiritualidad por ahí yo quiero arreglar un concepto que está ligado a que siempre se habla de excelencia educativa que no se habla de excelencia espiritual cuando hablamos de escuela para nosotros la excelencia educativa no es excelencia sino validada a un concepto de excelencia espiritual digo esto porque muchas veces nos pasa encontrar escuelas a mi me ha pasado escuelas cuando uno entra en la escuela escuchan un discurso de la dirección pero las paredes dicen otra cosa o los docentes dicen otra cosa como si hubiera un desfasaje entre el pensar el decir y el hacer mucho más con el sentir yo creo que nosotros tenemos que tender a lograr instituciones educativas que sean coherentes entre todas estas fases esto mismo lo digo no solamente a nivel de la organización escolar sino también a nivel de la política pública y respondiendo a la pregunta que se ha hecho desde allá en el primer panel yo creo que también la educación pública se llena de un discurso que no es el que es actualidad nosotros hemos hecho todo un trabajo muy fuerte respecto de por ejemplo de lo que llamamos indicadores ideológicos de lo que es educación inclusiva yo creo que uno cuando tiene mucho training entra a una escuela y se da cuenta uno no tiene que escuchar más los discursos sino tiene que recorrer yo en eso apuesto a los padres porque los padres tienen en la piel la sensibilidad clara de poder darse cuenta cuando una escuela es inclusiva y cuando miente eso pasa con el presidente entonces a mi me parece que tenemos que ayudar todos a trabajar en una sociedad en una cultura que tenga más coherencia entre el decir y el hacer y que tenga que ver con estos valores para mi espiritualidad no es otra cosa más que educación en valores pero puestos en actos no discursos me pongo en el lugar del otro cuando digo me pongo en el lugar del otro para mi la inclusión hay muchas palabras hay gente que usa educación inclusiva incluso inclusión educativa necesidades especiales yo creo que hay algo que son dos cosas yo no acepto yo no acepto ese derecho de cualquier persona a compartir el espacio con cualquier niño tiene derecho todos los niños tienen derecho a estar en el aula cuando yo hablo de integración cuando yo hablo de integración cuando yo hablo de integración cuando hablo de la integradora cuando hablo de la integradora que tal vez por ahora se llama así pero el concepto entero a otros en México yo lo acepto el derecho y no es así yo no tengo por qué aceptar un par que el espacio es de todos el niño que está aceptado tiene tanto derecho como el niño común todos tenemos el mismo derecho entonces cuando a mi me venden la escuela especial como el espacio donde especialmente le dedico al niño especial yo siento que especialmente lo están saludando y a mi me parece que la escuela especial tiene que estar para hacer el apoyo a la escuela común dentro del ámbito de todos el apoyo para que el niño especial en todo caso el discapaz pueda estar en la sociedad que le corresponde la común unidad es de todos no es de algunos esto para mi es un concepto clave en esto también contarle al papá que me preguntó antes que estamos luchando abrazo partido por el grupo artículo 24 porque sabemos de los inconvenientes que las familias tienen cuando llegan a la escuela pública común y les hacen la vida imposible y lo seleccionan y les dicen este no este sí este no puede y eso es muy doloroso pero eso solo se logra culturalizando al pueblo y a la sociedad por eso celebro además ver caras de estudiantes acá porque confío que los que están estudiando se formen con otro concepto ideológico de lo que es la educación inclusiva y lo que es la sociedad para todos por supuesto que dentro de los valores el primero el amor al prójimo me pongo en el lugar del otro y además aprendo del otro yo querría contarles esto que usted acaba de contar de la transformación que significó en la institución escolar la inclusión nosotros hoy día tenemos en la escuela sobre un promedio de 600 alumnos 550 alumnos entre jardín nivel inicial y primario hay unos 30 chicos incorporados a las aulas comunes que tienen 40 perdón 40 con discapacidad yo no les puedo explicar lo que significa el amor el criterio de digamos los chicos son parte de los grupos no están separados durante el día reciben todo el tiempo entre otras cosas y contemplar las adaptaciones curriculares te enseño lo que vos podés aprender no lo que no podés y esto también sirvió para todos para todos porque realmente hay muchos niños que les pueden estar aprendiendo no es tan sencillo la otra cosa que quería insistir es en el tema de la contención en el tema de cambiar la tolerancia de las diferencias por la celebración de las diferencias que es otro concepto es otro concepto y otro espíritu en la institución yo creo que trabajamos con un concepto y con esto ya termino para no abusar del tiempo y es que la fruta no cae lejos del árbol que por ahí eso me lo enseñó mi abuela y aprendí que en vez de mirar el árbol para ver que fruta da está bueno como modelo de análisis mirar la fruta que se cayó y entender cuál fue el modelo que la produjo no sé si soy clara con esto ¿se entiende? o sea muchas veces está bueno entrar a las escuelas y mirar qué pasa qué siente un padre sin que nadie le diga nada ir de visita y mirar qué pasa en la escuela yo creo que el padre puede armar el cuerpo teórico que mueve el proyecto sin necesidad de ninguna directora realmente lo tiene y de verdad por último último sí contarles también que la escuela es un modelo ideológico en todos los órdenes como comunidad tanto en la celebración tanto en la celebración de todos los espacios que van marcando la vida del ciclo de vida en ustedes la comunión en nosotros un bar minzoá o un bar minzoá porque van indicando procesos que marcan la vida espiritual de los chicos y tienen todo el derecho y toda la necesidad igual que cualquiera de los humanos en esa misma línea en nuestra escuela hay siempre lugar reservado para gente con discapacidad en el área laboral de hecho acá hay gente en nuestro proyecto protegido laboral y ahí contarles que la que nos enseñó fue Melina que fue nuestra primera línea señorita discapacitada bueno no no en el ámbito laboral pero quiero contarles que ella fue digamos cómo cómo se dieron las cosas ella publica una carta lector en el diario que nosotros leemos de trabajo Fanny se acuerda y nosotros la convocamos para hacer una entrevista y ahí nos dijo que prefería McDonald's porque McDonald's la había citado primero a los 10 días volvió y dijo que McDonald's estaba bueno para ir a comer no para trabajar y se quedó con nosotros y bueno y ahí hubo todo un proceso educativo que también fue muy interesante porque por supuesto que Meli venía con la remerita que el ombligo se le veía y nosotros a las nenas de séptimo no les dejábamos eso y que ella quería escuchar azúcar moreno en la fotocopiadora tampoco les dejábamos a los de séptimo escuchar azúcar moreno fue todo un proceso educativo muy interesante y muy interesante lo que aprendió todo el resto de la estructura de ese modelo así que muchas gracias por estar los convoco a seguir trabajando me parece que después del panel que tuvimos interreligioso ahora se impone a armar el mismo panel interreligioso pero para educación hay muchos desafíos por hacer y creo que acá está la tela para empezar a hacerlo gracias por todo bueno buenos días mi nombre es Beatriz Plotkin soy directora de la escuela primaria Arlinfer y estoy en este proyecto desde que el proyecto fue fundado y antes de su fundación porque con Lea nos conocemos en la historia la prehistoria en la historia en la prehistoria no lo parecemos pero es así este y en Arlinfer en particular y en la posibilidad de trabajar con con Sergio con Sergio Berman desde hace 20 años estoy muy agradecida en principio a Astra obviamente por darnos este honor de venir a compartir nuestra experiencia también agradecida a cada uno de los disertantes de hoy por por todo lo que uno aprende cuando puede escuchar gente sensibilizada con determinadas temáticas y y trabajando cada uno desde su lugar cada uno desde su identidad pero es este interesantísimo y si supieran todo lo que aprendemos escuchándolos este podríamos generar seguramente más más espacios para escucharnos y por supuesto estoy más que agradecida ya no sé cómo definir ese sentimiento a la escuela a la escuela y la escuela son los chicos la escuela son las familias la escuela son los docentes estoy absolutamente agradecida a toda la escuela yo creo que un un buen maestro es el que decide seguir siendo alumno siempre parece que ese es el camino del buen maestro el que tiene la amplitud para la disposición para aprender y voy a contar un poco la experiencia desde lo institucional y desde lo personal está absolutamente ligado vinculado este penetrado como como quieran decirlo disculpa si no soy lo suficientemente clara porque el estar toda la mañana acá también me me inspiraba a que le transmitir otras cosas de las que este había pensado digamos cuando me convocaron para para venir en la escuela en particular nuestra escuela cuando ya fue una decisión el hecho de tener digamos estos principios ideológicos porque esto que traía Lea es muy importante es muy diferente cuando uno parte de tener escrito pensado reflexionado y decididos a priori cuáles son los principios ideológicos que van a acompañar un proyecto y después tener que intentar y el desafío de uno como profesional en ese lugar es intentar de que la brecha entre lo que se soñó y pensó y lo que es la realidad cotidiana sea cada vez menor a que sea al revés a que tengamos una idea de por ejemplo armar una escuela y después vamos a ir viendo en nuestro accional tratamos de descifrar esos principios ideológicos son dos propuestas totalmente diferentes nosotros nos encontramos con una persona un maestro también porque un rabino es un maestro un maestro que pensó imaginó una idea con principios ideológicos claros y nosotros digamos que éramos las profesionales que asumimos ese proyecto por supuesto y además como fundadora teníamos que hacer que la práctica cotidiana responda a esos principios además está decirles que hoy tiene 20 años estamos sentados acá muy contentos este que nos ha pasado todo en estos 20 años y hemos hecho barbaridades en estos 20 años siempre con buena intención y siempre tratando de digamos que esos principios sean los que pero la verdad es que le mentimos y le decimos no ¿saben qué? desde el principio aprovechadito no, nada que ver este la ventaja de tener esos principios ideológicos nos permite tener como una referencia a la que uno como una brújula ¿sí? como un GPS hoy en día digamos hablando pero lo de brújula de la otra un poquito más me da un GPS que nos vaya digamos orientando y que nos invite a esta reflexión que es lo que además nos nos ayuda tanto a crecer nosotros encontramos primero por supuesto como es una escuela que es lo que más nos preocupaba como los chicos aprenden y que nos preocupaba además por el contexto de la escuela que aprendan y muchos que sean los mejores porque en general la escuela busca eso uno puede leerlo más o menos pero la escuela tiene principios que sería interesante que todos nos preguntáramos a qué principios estamos respondiendo con el sistema escuela en general y por ahí tendríamos algunos desafíos en principio porque todos decimos y en lo personal lo creo profundamente que una educación digamos que una que una sociedad perdón se transforma con la educación se transforma con la educación ese es el camino no hay otro el camino es se transforma con la educación y lo que nosotros pudimos observar vivir y encarnar en estos 20 años justamente es eso y en este caso la inclusión con personas con discapacidad que era un principio clarísimo en un contexto de país donde la inclusión no existía desde ningún lugar ni desde lo formal yo vengo más estructuras yo vengo más de la primaria leía del jardín yo con la primaria tengo toda la legalidad de la calificación etcétera totalmente metida en mi chip para lo cual digamos moverme en esos espacios el jardín es mucho más es una estructura muchísimo más preparada realmente para educar que la escuela primaria entonces si uno empieza a indagar un poco los principios que la escuela la escuela sostiene la escuela como sistema sostiene seguramente nosotros estaríamos muy en desacuerdo y nos asombraríamos y diríamos qué es lo que estamos haciendo qué es lo que queremos como sociedad si realmente creemos que la escuela es un marco de transformación de la sociedad entonces volviendo al concepto de excelencia académica nosotros y la preocupación de los padres y la preocupación de los docentes y por supuesto nuestra preocupación tenía que ver con que nuestros hijos sepan mucho sepan mucho el intelecto está absolutamente claro que es lo que marca el sentido de ser de la escuela los chicos tienen que saber cuanto más puedan saber de matemática de naturales de bueno de lo que la escuela enseña es una mejor escuela bueno ahí ya teníamos un problema claramente ahí ya teníamos un problema claramente lo veníamos teniendo aún sin decidir trabajar con chicos con discapacidad el problema que teníamos era cómo hacemos para que este nene que le cueste entienda de una buena vez que es dos por cuatro cómo hago para que el padre viene a pedirme que el chico tiene que saber muy bien hablar inglés que hable en inglés si no le gusta el inglés si no le interesa si muestra dificultad pero al mismo tiempo digamos que muestra dificultad en aprender en inglés muestra mucha mucho interés y mucha habilidad en su pensamiento matemático y cuando nos encontramos con los chicos con discapacidad que además cualquier capacidad para cualquier perdón cualquier discapacidad para nuestra sociedad está leída claramente por una discapacidad de la persona por eso tanta dificultad identificar a la persona que tiene una discapacidad como una persona porque lo que la define a esa persona en esta sociedad es su discapacidad entonces digamos cuando una persona en el sistema les cuento lo que suele suceder en el sistema aporta una discapacidad parece que esa discapacidad es absoluta o sea a lo mejor no solamente no puede hablar sino que el que no pueda hablar implica también que no puede entender un tema y explica también que no puede no sé que no puede correr a lo mejor la persona lo que puede o sea lo que no puede es hablar pero esto define a la persona en su totalidad así nosotros como sociedad vemos a la discapacidad y la escuela ve a sus alumnos con los convencionalmente definidos como discapaces o no o normales o comunes entonces el sistema escuela los ve como lo que no puede los docentes tenemos el chip de lo que no puede hacer el otro y nosotros tenemos que poder que esa persona pueda entonces no puede le cuesta la preocupación no es la ocupación la preocupación en lo cotidiano de la escuela es porque fulanito no aprendió a escribir o mecanito le cuesta estudiar las tablas o sultanito eh los nombres también este muestran mi edad sultanito eh no aprende historia vemos a las personas por sus incapacidades no por sus capacidades y esto es lo que básicamente nosotros nuestra escuela Arlinfer pudo aprender en estos años primero lamentar que todos tenemos incapacidades pero fundamentalmente lo que aprendimos es que todos también además de tener esas incapacidades tenemos capacidades todos 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 tenemos capacidades todos tenemos debilidades y tenemos talentos seguimos en un problema enorme porque insisto el sistema escuela no está preparado está preparado para otro modelo social no para un modelo social al que nosotros aspiraríamos que aprendimos también incluyendo chicos con discapacidad aprendimos charlando también con Lea respecto de de este encuentro ella me trajo un concepto que lo mencioné que me pareció brillante porque la escuela es claramente la que busca la excelencia académica y nosotros redefinimos nuestro concepto de excelencia académica en función de nuestra experiencia entonces de entender que para nosotros la excelencia académica no era que todos sepan un montón y que además muestren que saben un montón y que todos los padres se vayan tranquilos mi hijo habla mucho no, no, no para nosotros nuestro concepto de excelencia académica es partiendo de la premisa de que todos tenemos fortalezas y debilidades y que en todo caso la escuela es más valiosa con ese individuo cuando ese individuo se va potenciando sus fortalezas y además ayudándolo a superar las dificultades que se le presentan para lo cual nuestro modelo de excelencia académica la definimos gracias a trabajar en la inclusión pero el otro concepto y que tiene que ver con esto que hablamos y con esto cierro que es el gran aprendizaje que nosotros tuvimos o lo que nos permitieron el trabajar con inclusión de discapacidad abrir los ojos es que hoy la escuela lo que tiene básicamente o sea lo que tendría que buscar es este concepto maravilloso que me pasó Lea de excelencia espiritual las mayores dificultades que tenemos como escuela tienen que ver justamente con eso la discapacidad espiritual es más grave la discapacidad espiritual que tenemos muchos que la discapacidad intelectual o la discapacidad motriz o la no sé el problema con un cromosoma que tienen algunos entonces este es nuestro desafío creo por lo menos es la síntesis a la que yo personalmente llegué después de haber pertenecido a y haber tenido el enorme privilegio de trabajar con inclusión de chicos con discapacidad y agradecida porque me permitieron a mí crecer como profesional desde ya cambiarme la mirada tengo el recuerdo muy claro de cuando yo era muy chiquita iba a un club y en ese club había una nena con síndrome de Down que yo miraba con miedo o sea si ella venía yo trataba de alejarme serían infinitas las posibilidades los ejemplos que les podría contar de mis hijos en particular y de los chicos de la escuela y de lo que pasa en la escuela con los chicos y en lo personal de lo que yo aprendí de la discapacidad la enseñanza que más me llevo y que más me desafía a seguir trabajando es que tenemos una discapacidad espiritual impresionante y que algo tenemos que hacer todos con esto mucho más grande que las barreras con las que se encuentra una persona porque a lo mejor le cuesta le lleva más tiempo o le cuesta más multiplicar o no sé ni siquiera se me ocurren los ejemplos gracias 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 qué le llaman a Pedro y a la gente etc 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 y a veces usted se pregunta tiene que ver una persona sorda con los De Dao tiene que ver porque la discriminación es un sentimiento mutuo eh somos discriminados de diferentes formas que somos iguales soy Javier sordo nacimiento oralista ella mi esposa a que interpreto y termodosifo y ya la monja de María hermana de María Eugenia, mi compañía para la catechesis y de algunos que están acá del Instituto Antonio Progolo y hay cuatro clases de sordos el primero es sordo oralista como en mi caso el segundo es sordo gestual que habla por ciencia, totalmente ciencia el tercero es es vidinue oral y gestual también en mi caso por último los sordos electrónicos que son los que usan los celulares pero a calle no hay contacto bajar 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 como bajar el chute con su expresión o cuando estoy al supermercado día donde está la bolsa y el pecho como está la bolsa para para explicar broma aparte voy a contar mi testimonio personal yo nací sordo yo nací sordo me mandaron a una escuela oralista donde defiende la filósofía oral pero era totalmente prohibido a la larga encendia porque por la metodología y yo aprendí a hablar con ciencia pero ya adelante adulto cuando yo entré a trabajar como guapo ciudad hay una persona sorda que tuve que aprender pero un poco más a la infancia y crecí dentro de un hermano exoriente tres años hermano que yo me di cuenta que era diferente no podía si hablaba pero como todos los discapacitados siempre tenemos violencia es el lógico para bronca por falta de educación la estimulación temprana y la educación moldea la personalidad de uno pero antes de esto tiene uno de pano loco violento que obviamente no no tiene otros sordos serían una cultura visual no hay palabras no hay sonidos no hay nada tenía 8 años cuando lo conté a mi mamá encontré la tijera en la escuela pero mi mamá me miraba con la cara mamá no podía hablar conciencia porque es prohibido probar al limón pero si te permitía mimicar y la mímica era por primera vez en mi vida tomo conciencia de la presencia de Dios no conoces a Dios no conoces la palabra de Dios pero sentí algo su golpe es un milagro para mi vida personal por primera vez conocí quién era Él por supuesto de rogar la tijera pero no tenía la tijera pero no tenía nada ni nada pero quién era Él quién era Él y da poco cuando iba aprendiendo a hablar pero no digo lectura labial escribir acuérdense que el pibe de 8 años oyente no es lo mismo el pibe de 8 años sordo es más lento y el sordo es huérfano de la palabra y cómo escuchar la espiritualidad y cuando llegué al primer grado siempre a la primera escuela especial de sordos oralizados nos anotamos para la primera convión bien bien estamos contentos porque la primera convión de la segunda cumpleaños el real los fotos pero no está pero Dios nada bueno y yo estudié como todo la historia de Cristo bla 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 pero lo trataba como un profesor como San Martín como serviente de montar la corona no tenía y de cien era y después pasó el tiempo a medida que va desarrollando autoración de la gramática y así de apenas podía leer el sustitulo a ver que de Nazaret era en 1978 fue el gran estreno en Sudán Nazaret que al fin de la película cuando lo vi nunca me voy a olvidar porque no se olvide de una cultura virtual y una memoria virtual muy grande lo vi a Jesús otra vez vivo como se volvió la cultura se volvió nada más otra vez lo dice lo como claro porque el verbo resucitar no me lo encenderá no me lo encenderá pero no lo encenderá o no me di cuenta este problema lo que te quitará gente es que ustedes tiene que ponerse al lugar de uno para entender a los demás ya Pablo lo decía como hago y ojo lo fusión y Diego para ponerse al lugar de ustedes ustedes tienen que ponerse descapacitados los descapacitados para ponerse al lugar de ellos como va a entender cuando yo me dice catequista lo primero que dice resucitar lo primero que dice es que pero es importante así empezar quería hablar más sobre Jesús quien era Jesús que a medida que voy leyendo me di cuenta que era mucho más que San Martín mucho más que San Martín pero si era la spiritualidad es importante uno descubre mucha cosa yo como catequista quiero compartir yo no lo enseñó nada pero sí compartir experiencia porque no no hay un libro no hay nada como dijo el primer panel del padre Marco Marco que usó el síndrome Down y daba envidia la discapacidad y la discapacidad entero para dar el video a ustedes porque lo contrario Dios hubiera creado la discapacidad cuando yo incendio al alumno de nuestro chordo y yo estaba muy sorprendido que no me era porque tengo que hacer una chora tiene un discapacidad mucho para ellos porque soy su padre y soy mi padre capacidades y capacidades yo primero como pregunta la sordera del castillo de Dios lo primero porque claro precisamente que vino Jesús el Dios de la persona de Jesús que rompe todo el mito y entre el Señor de nacimiento cuando Pedro pregunta o mismo que ustedes y tú una enfermedad y una malicia de Dios Jesús dijo no para que no sobresalga la sobra de Dios pero mientras estoy en el mundo lo soy del mundo con el barro y la saliva lo devolvió al vista el milagro no importa lo que importa es lo que dice Jesús no es su castillo de Dios ni para de su padre lo más importante no es su castillo no es una maldición esa bendición Dios sabe por qué cuando yo descubrí a Dios después de la mi cara tijera el candado te lo cuento porque lo cuento porque encontró nace con Dios primer enamoramiento no hay palabra para describir y todavía no estaba completa la gramática no y no sabía la palabra pero sentía su presencia es impresionante yo estoy convencido que lo he discapacitado nunca hay que decirlo lo va a entender hoy día no hay resumido nunca y causarlo tratarlo como persona como ser espiritual porque después lo demás se dará por a día de durar el año pasado di una charla a persona mayor a persona sorda estaba contento porque una persona sorda va a brincar bárbaro perfecto yo hablé de todo hasta los santos sanaguchi santo tomás no sé si podía hablar de escribir la pizarra sanaguchi santo tomás cuando terminó una señora se acercó y me dijo gracias por explicarme sanaguchi me trata como gente igual no me hicieron tantos porque uno se siente incapacitado ¿verdad? y cuando el padre me nombró para ministro de eucaristia yo reaccioné reaccionó padre y la viejista que me hicieron más a modulación de la larga como lo voy a entender pero claro también tengo prejuicios y falta de ser que me acuerdo del ejército cuando multiplicó los pandes le pidió la colaboración los apóstoles para repartir no para hablar o para comer la casa de uno no hay que repartir hay que trabajar hay que trabajar y bueno esta cosa me gustó y lo el cateje y nosotros yo te atravesó perdón ¿me escuchan? sí o como gusta mi perfono cuando yo les pregunto el santo cuando los discípulos del mal ¿qué pasó? a la puerta que Jesús ¿verdad? ¿verdad? sí Jesús ha resucitado sí pero los dos discípulos ya van caminando ya van preocupados después que no había contrado a Jesús que apareció el tercer era Jesús pero los dos no lo reconocieron no lo vieron no lo vieron se pusieron al mar como pero saben que Jesús que murió porque escucharon a los discípulos que lo habían visto bla 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 entonces yo me cambiaron Jesús aclaró todo y en verdad que cumple la profesión bla 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 me quedaron me quedaron me quedaron me quedaron me quedaron y cuando apareció el pan lo reconocieron a Jesús lo reconocieron el último momento desapareció desapareció y desapareció para que para la transforma pan de Dios de Eucaritia pero vamos a recopilar otra vez que pasó que no nos reconocieron a Jesús porque y la luna me dijeron fe no tiene muy bien muy bien fe no tiene para tener fe no lo vea al día yo lo pregunto a ustedes de los mordos la fe necesita pedir permiso para ir al día no la fe no es sonido no es sonido no yo me lo desciende otro actuar y la luna va a preguntar pero Dios sabe habrá consellas no es sonido no es sonido no es sonido la torre de los mordos que la otra se le dio más y bueno para cortar porque no sé lo que acuerda para cortar yo mucho me va a preguntar pero para cortar si llega un mancho Dios va a preguntar no le va a preguntar a qué religión pertenece cada uno pero si va a preguntar cuánto amas al próximo no le va a preguntar cuánto trabajo tiene cuánto sueldo no pero va a preguntar ayuda a la mitad de la persona lo soy yo pues el diámbra me dio la comadad yo estaba de suelo me viziero yo estaba impreso me visitaron todo lo que hace ustedes con mi o no hace última pregunta yo la va a preguntar ustedes reciben mi palabra ahora cuando ustedes tienen capacidad de la espiritual reciben mi palabra de ustedes depende de todo bien muchas gracias a los tres gracias por cumplir con los tiempos a los cuatro el padre Cardenio me vino junto me tenía demasiado en primer lugar con lo que decía el padre de Torrera la importancia de la presencia de los chicos en el ámbito áudico el aula como un ámbito fundamental para la socialización como microcómodo social y él hablaba de la cultura del sentimiento que bien podría ser la cultura también del encuentro es decir porque la educación en definitiva como decía Lea y Beatriz no es solamente algo verdaderamente instructivo sino también tiene una dimensión axiológica y los valores son fundamentales para esto y respecto a lo tuyo Javier es que decir creo que dijiste todo ojalá que no tengamos orden electrónica ojalá que de esa orfandad de la palabra que él hablaba nosotros no tengamos tampoco orfandad de la escucha y podamos justamente escuchar entre comillas todo esto que se habló hoy que podamos encarnar estas buenas prácticas que podamos trabajar en el bien común y que realmente trabajemos para que el acceso a la vida espiritual de todo el colectivo con discapacidad sea una realidad que en definitiva eso contribuye a una verdadera ecología humana que es lo que que permanentemente propone e impulsa farmacismo muchas gracias a todos por haber estado aquí llévense a la salida por favor un proyecto de la muestra ya que estamos en la jornada de espiritualidad de ellos parroquial gracias